Gracias por ver el video Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma, nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar A pesar de los errores A pesar de los defectos y virtudes Guardo en mi los mejores momentos que van a quedar En lo profundo del alma, deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar lo vivido Y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás No quieren llorarte Tantas veces tuvimos que estar separados Y sentí que a pesar de la distancia Sentimos lo mismo en cualquier momento Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar Quiero ser un pendejo Aunque me vuelva viejo Aunque me vuelva viejo Que no se apague nunca Lo que se observa adentro Quiero ser un pendejo Sentir que todo es nuevo, de nuevo Abrir el corazón Con una cara al viento Quiero ser un pendejo Quiero ser un pendejo Aunque me vuelva viejo Quiero vivir cien veces en la vida Que cobra siempre mis penas la regalía Lo dejaron bailar a vos ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya la regalía! 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 ¡Estoy tan rápido! Yo no trato de lo posible ¡Ah! 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 Lo que está Me está esperando Aunque me vuelva viejo Mi caballo No está tan cansado Ni siquiera Paga lo mando Quiero ser un pendejo Aunque me vuelva viejo Que no se apague nunca Lo que yo llevo adentro Quiero ser un pendejo Aunque me vuelva viejo Quiero vivir cien veces en la vida Que no se apague nunca No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no Seguro mierk ¡Listros! ¡Gracias! ¡Listros! ¡Eso va a ser una marcha! ¡La bomba podemos! ¡Oye! ¡Squeja! Quiero ser un perdedor ¿Aquí te vuelvas? Quiero ser un pentejo, al que te vuelva Quiero ser un pentejo, al que te vuelva Quiero ser, yo soy así